A ver, déjenme también poner sobre la mesa algunas cosas para seguir hablando sin censura. El clasismo de la oposición, esta organización que se llama Sociedad Civil México, vea lo que publica, no lo digo yo, lo publica y hay que exhibirlo. Si usted vive de su trabajo, vaya y vote, porque los que viven de los impuestos que usted paga, van a ir todos a votar. Son, pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Bueno, ¿y qué me dice de las declaraciones?